muy buenas gente como estamos y bienvenidos a otro vídeo de técnica más en el vídeo de hoy web 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 pero que es este niño tiene que se mete en medio de la cámara web web pero qué pasa contigo el programa gente como estamos él es jordi sala una joven promesa con tan solo de 10 años ya veréis de lo que es capaz de hacer en bicicleta como estamos jordi sala sitio todo muy bien pues bueno gente en el vídeo de hoy nos vamos a estar enfrentando a un game of bike ya sé lo que estaréis pensando gente menudo abusón que haces enfrentándote con un niño de 10 años pero bueno esto no es lo que parece sólo digo quedaos hasta el final del vídeo bueno jordi qué te parece si te enseño un poquito en la zona que vamos a hacer el game of bike bueno jordi pues aquí tenemos la primera zonita dios tío está súper guapa tío de roca porosa bastante buena inclinación ya creo que se pueden hacer cositas muy guapas por aquí bueno jordi aquí estamos en la segunda zonita ya ves un poquito de llosas un poquito más grandes sitio está súper guapa de estas llosas y la verdad que se puede hacer un montón de líneas sí sí por aquí tiene líneas por aquí también puedes bajar y bueno puedes hacer un montón de combinaciones y bueno jordi aquí te enseño la tercera zona la guinda del pastel está seguramente en la que más te guste tengo un montón de escalones un montón de cositas para hacerte al sitio está súper guapa puede hacer un montón de combinaciones por aquí venga vamos a jugar el game of bike venga va vamos a ello él tiene ahora un intento para hacerlo en caso de que le salga bien a mí me toca intentarlo si yo lo fallo tendría la primera letra bike vale y si yo lo acierto pues no me llevo esa letra y el primero que cumpla la palabra bike es quien ha perdido porque quiere decir que ha fallado más trucos más retos vale en caso de que él ponga y falle pues se salta el turno a mí y yo puedo poner o lo mismo o lo que yo quiera así que te toca darle vamos ahora marco yo me toca marcar a mí que bueno vamos a empezar por allí vamos a bajar esta roca grande la roca sí sí y desde aquí tenemos que pasar entre medio de mi rueda y el árbol y luego subimos allá hay dos escaloncitos de escaloncitos esos y ya está aquí estoy definido se puede darle se vamos a ser ya por aquí guay y aquí viene lo complicado ojo ¡Buenísima! ¡Buena! ¡Sí! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! ¡Buenísima! Otro tipo de técnica y para adelante así que ahora me toca poner a mí va a ser bastante similar a la del Jordi pero justamente al revés empezaremos detrás del árbol bajaremos estas dos rocas pasamos por detrás del arbusto y aquí es importante subir por aquí toda esta pendiente que parece mentira pero es empinadita así que vamos a darle y finalizamos allá arriba vamos a colocarlo ¡Buenísima! 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 Otra cosita que nos ha explicado cada persona tiene un comodín entonces puedes utilizarlo cuando tú quieras el comodín ¿Qué quiere decir? porque si quieres utilizarlo ahora lo puedes utilizar un intento para Jordi ¡No! ¡Buenísima! 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 Pues será pasar por aquí bajar aquí guay de aquí pasar por aquí de aquí sin tocar nada al medio directamente pasar aquí vale buena traja ahí vale vale la tomo por aquí oh shit yo me lo veía eh hostia hostia puta tío que indagastra tío la vista está down ready vaya liada hostia a ver a ver no sé si se aprecia en cámara pero mira ahí tenemos las pruebas que se caen aquí hay uno un agujero aquí donde tengo este dedo aquí y luego aquí el más grande jajaja el buen llantazo si cometeremos otra cámara y a ver si podemos continuar y pa'lante vale gente ya hemos solucionado el percance de de la cámara de Jordi el neumático le hemos cambiado el neumático y ya está listo así que como él ha fallado ahora me toca poner a mí y de ahí comenzaremos subiremos por encima de esta roquita y por aquí pedaleando pivotando como uno quiera todo recto por la derecha de la raíz entre por aquí en medio y terminamos aquí arriba vamos a darle aquí arriba un poquito de velocidad he fallado donde tenías que llegar? hasta aquí pero he llegado un poquito justo no hay fallo yo creo que ha llegado justo si ¿me lo deis por buena o no? yo creo que si porque has llegado de sobra vale si que he llegado ha llegado es contra hay que decir es demasiado descantillado porque aquí hay ¿ves esta arenita suelta? pero aquí es que la has puesto donde me has dicho que ya podía descalar vale aquí os deseamos la misma normal si tú llegas igual se va por buena ya está solucionado buenísima vamos a venir por aquí vamos a subir esta raíz vamos a venir por aquí por aquí por aquí venir por aquí y yo no sé cómo lo harás pero yo aquí iré a caballito aquí vale como el paso está desde aquí aquí también puedes bajar por aquí lateral no pasa nada yo intentaré hacer caballito a ver qué tal me sale vale por aquí no me la voy a jugar vale buenísima mierda es que me ha pasado que se me iba para atrás las bielas bueno tienes el comodín Jordi si pero he preferido guardarme el comodín para alguna cosita firma Jordi que pasa como bien hay que guardárselo para alguna letra que dice va esto he tenido mala suerte y lo he fallado y pero lo hago seguro así que para las siguientes ahora me toca a mi empezamos desde aquí mismo vale y tenemos que subir todo esto hasta aquí arriba vale de aquí arriba pivotas subes por aquí vale te subes arriba de esta piedra y arriba de esta arriba de esta no no y ya bajar vale y bajar por donde puedas hasta ahí abajo hasta la bici vale fácil no? hombre lo ha hecho con buena fuerza eh que bien aguantado eh ya no se yo pero yo vine ya? vale ahí encima un poquito no hay nada no hay nada ahí encima un poquito no hay nada vale vale donde veas para abajo donde veas para abajo bueno si ahí sigue los días suave buenísima vale gente pues rotamos a la segunda zonita así que a ver que nos encontramos por ahí para hacer se va a empezar en esta piedra donde tengo la bici se va a empezar desde aquí se subirá por aquí vale vendremos por aquí pasamos de esta línea para allá vale por encima de la roca y luego subir ya sé que pongo muchos límites pero de este palo para allá vale de aquí tenemos que pasar por la piedra y aquí tendremos que subir por aquí es difícil eh ahora me toca poner a mí empezaremos de aquí vale con bastante carrerilla y tocará subir toda esta pala hasta arriba vale por aquí pam 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 hasta aquí arriba hace tiempo me salió una vez no sé si me va a salir otra vez también estoy arriesgando así que difícil eh si vamos a darle va me va a sacar me va a parar ¿ya la foto? bien ojo ojo ¿sabes? ¿compa? no no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puede piñón más? ¿Puede piñón más? Sí, ya va, sí. Dale. ¿El límite cuál es? ¿La pieza? No, es todo eso. Aquí arriba. Siga. Ahí. Un poco más. No te vais para ahí. Ahí, de medio. No sé si iré. Ahí estás bien. Que no, que no. Una, dos. No quiero. Una, dos. Pruebalo, pruebalo. Pruebalo. Que no. No, no pasa nada. Pongo una cámara rápida. Tiene un escaloncito ahí. ¡Papa! ¿Por qué te prengues en mí? Porque tú, es pesado. Jordi va a repetir la misma línea. La misma. Me ha gustado. Aquí cabezones, todos. Un poco a poco. ¿Qué? Poco a poco. Ya lo sé. Ah, es que no la veo. ¿Y por qué la tira? No sé, porque la tengo que hacer sí o sí. Si pones detrás, aquí donde la tienes... La tienes bien detrás. No está. Si yo le tiro de mi técnica a pedalear... Te va a patinar todo. Sí, aquí va a patinar un poquito. Voy a tener que controlar. No voy a tener que... Ponerme bastante atrás. Ya. 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 Buen. 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 Bueno, gente. Hasta aquí la parte 1. Así que ahora la encontraréis la parte 2 en el canal de Jordi Sala. Que veréis el vídeo justamente por aquí en medio. Así que a darle. Buen.